Ahí chicos, vamos a hacer lo de inglés y para esto vamos a trabajar dos textos en donde se va a tener que analizar, comprender el texto. Acuérdense que yo los voy leyendo tanto en inglés como en español. Después vamos a trabajar lo que es el tiempo gerundio en pasado. Es un tiempo compuesto, ya que en ocasiones se puede llegar a interpretar como un copretérito, ya que son acciones que se estaban realizando en el pasado. ¿Va? Ahora, en este caso, vamos a tratar de hacer al final unas oraciones, comprendiendo la gramática de este tiempo compuesto que es el pasado del gerundio. ¿Va? Para esto primero vamos a analizar, les digo, dos textos. El primero es dedicado a Octavio Paz y vamos a leer en español y en inglés. Acuérdense que voy oración por oración para que después tú en tu libreta puedes responder las siguientes preguntas que fueron parecidas a las de Diego Rivera. ¿Sale? Bueno, algo muy similar va a suceder con el siguiente texto, pero en el siguiente vamos a utilizar el True o False. El siguiente está dedicado al primer presidente de los Estados Unidos de América. ¿Va? Entonces, dice así, pone mucha atención, acuérdate que si tú quieres puedes llegar a poner pausa para poder llegar a responder, en este caso, las preguntas o regresar el video. Y dice así, Octavio Paz. He was born in Mixcoac in Mexico City. Él nació en Mixcoac en la Ciudad de México. O sea, le acuérdense de He was born. Él nació. Transforma lo que es el verbo a pasado. ¿Va? Y después dice así, He had the opportunity to study for a year in the United States. Él tuvo la oportunidad de estudiar un año en los Estados Unidos. He had. Had es el verbo tener en pasado. Acuérdense que acá se está transformando este verbo, como es irregular, cambia y es had. Él tuvo la oportunidad de estudiar un año en Estados Unidos. Siguiente. He wrote the Laberinto of Solitude in 1950. Él escribió el Laberinto de la Soledad en 1950. Su poema más conocido o más famoso es Piedra Solar, que fue escrito en 1958. Paz wrote Poetry, Texts, Analysis in Civilizations, Art and Literature. Paz escribió poesía, textos acerca de análisis de las civilizaciones, arte y literatura. He was Mexico ambassador in India from 1962 to 1968. Él fue embajador de México en la India de 1962 a 1968. He died on April 1998. Él murió el 19 de abril de 1998. ¿Ok? Ahora, vamos con las preguntas que tú tienes que responder. Acuérdate que tú no las tienes que responder, pero en inglés, con los datos que vienen aquí en el texto y que tú ya escuchaste. Dice así, la primera pregunta. Letter A. Where was he born? ¿Dónde nació? ¿Vale? Letter B. Where did he study for one year? ¿Dónde estudió por un año? ¿Sale? Letter C. What did he write in 1950? ¿Qué escribió en 1950? And last letter. Y la última letra. Letter D. When did he die? ¿Cuándo murió? ¿Sale? ¿Cuándo murió? Entonces, estas son las cuatro preguntitas que tú tienes que responder en inglés. De hecho, todo viene aquí para que tú nada más identifiques la respuesta y la coloques aquí. Y acuérdate que es responder en inglés. Está muy sencillo. La siguiente actividad. Vamos a hablar de George Washington. Un poco de una ficha biográfica. Y pues reconocer que en este caso él fue el presidente, el primer presidente, ¿sale? De Estados Unidos. ¿Sale? Y dice así. George Washington was the first president of the United States. George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. He was born, él nació, on February 22nd, 1732. Él nació el 22 de febrero de 1732 en Whitefield, in the state of Virginia. En Whitefield, estado de Virginia. Aquí se puede ubicar donde está Virginia. Sale en la costa este. Dice la siguiente oración. When he was young, he was soldier. Cuando él era joven, fue soldado. Acuérdense, soldier, soldado. Later, he became a president. Después, él fue presidente. He was president for April 13th, 1789, until March 3rd, 1797. Él fue presidente desde el 30 de abril de 1789 hasta el 3 de marzo de 1797. Él se casó con Marta Dandridge, Custis. Ellos no tuvieron niños, o sea, ningún hijo. George murió el 14 de diciembre de 1799. Ahora, vamos a responder a estas oraciones, después de que las lea, y tanto en inglés como en español, con true o false, con verdadero o falso. Y dice así, la primera oración. Letter E. Letter A, perdón. Letter A. George Washington was a president. George Washington fue presidente. Letter B. It was his profession after being a soldier. ¿Tuvo una profesión después de ser soldado? ¿Tuvo otra profesión después de ser soldado? True o false? Letter C. He wasn't born in 1932. He was born in 1732. Él no nació en 1932. Él nació en 1732. Primero niega la fecha de 1932 y después acierta que él nació en 1732. Es true o false? Es true o false. Escríbelo. ¿Sale? Letter D. He wasn't born in Dakota. He was born in Virginia. Él no nació en Dakota. Él nació en Virginia. Es true o false. Siguiente oración. Marta Dandridge Curtis was his wife. Marta Dandridge fue su esposa. Es true o false. And letter F. She wasn't mother. They didn't have any children. Ella no fue madre. Ellos no tuvieron niños o hijos. Es true o false. ¿Ok? Acuérdate que tienes que pasar las oraciones en inglés y solamente responder verdadero o falso en inglés. Es algo muy sencillo. Si tú quieres, puedes llegar a pausarle y regresar el video para volver a escuchar el texto. Así como lo que significa cada una de las oraciones de cada inciso. ¿Va? Bueno, vamos con la siguiente en esta. Requiero que tú pongas mucha más atención porque vamos a tratar de hablar acerca de lo que es el tiempo en pasado, pero usando el verbo to be. ¿Sale? Es el pasado simple, pero con el auxiliar to be. Acuérdate que el verbo to be significa ser o estar. En este caso, cuando lo tomamos como auxiliar, se puede llegar a decir como estaba, ¿sale? O estuvo. Sin embargo, como estamos tratando de utilizar lo que es el gerundio con la terminación andoendo, van a realizarse en este caso la significación de esta manera. ¿Sale? Él estaba escribiendo, él estaba saltando, ustedes estaban, ¿sale? La terminación ando está presente en este tiempo verbal compuesto, ¿sale? Que es un gerundio en pasado, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primeramente a identificar los pronombres y cuál es su forma afirmativa y cuál es su forma negativa. Para los pronombres I, que es yo, he, que es él, she, que es ella, it, que es esto o eso, se va a ocupar en la manera afirmativa el was y de manera negativa was not o su contracción que significa wasn't, ¿sale? Para negar. ¿Cómo lo podemos llegar a hacer? Fácil. Si yo quiero decir, él estaba comiendo albóndigas ayer, ¿sale? Que es una relación, una, perdón, una oración de una acción que se realizó en tiempo pasado, ¿sale? Pero con la terminación ando oendo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar nuestro pronombre que es he. Vamos a agregar el verbo tu bien pasado para este pronombre que es was. Y vamos a agregar el verbo. Pero al verbo le vamos a agregar el ing. Acuérdate que el ing significa en inglés la terminación ando oendo, ¿sale? Y quedaría, he was eating meatball yesterday, ¿sale? Él estaba comiendo albóndigas ayer. Para negarla, lo único que tenemos que hacer es cambiar el was por el wasen. He wasn't eating meatball yesterday, ¿ok? Si yo quiero utilizar otro pronombre, podría llegar a quedar, ella estaba comiendo albóndigas ayer. She was eating meatball yesterday, ¿ok? Lo único que cambia es el puro pronombre. Yo lo que no puedo hacer es utilizar otro pronombre que no sean estos cuatro con el was ni con el wasen. ¿Sale? Porque para estos otros pronombres que es el you, we y they, que son pronombres en plural, aunque el you también puede ser un pronombre singular, se utiliza la forma were, ¿sale? You were, we were, they were, de forma afirmativa. Y de forma negativa, you were not, o también puede ser weren't. We weren't, they weren't, ¿ok? Entonces, si nosotros quisiéramos escribir, nosotros estábamos acampando, y ahora viene la terminación ando, ¿sale? Nosotros estábamos acampando en la Malinche el fin de semana pasado. Vamos a hacer lo mismo. Tenemos que colocar nuestro sujeto en plural, que puede ser we, you o they. Acuérdense, you es ustedes, we, nosotros, they puede ser ellos, y también el you puede ser como tú, ¿va? Entonces, quedaría nosotros estábamos, we were camping, acampando, nosotros estábamos acampando. Y el complemento, in the Malinche, the last weekend. Acuérdense de los adverbios de tiempo. Last weekend, que es el fin de semana pasado. Last year, que es el año pasado, ¿ok? Sale, el last, hace que sean acciones o, en este caso, adverbios, en pasado, ¿va? Para negarlo, quedaría, we were in camping, in the Malinche, the last weekend. Igual que en la manera afirmativa. Lo único que tenemos que colocar es el sujeto, el auxiliar del verbo to be, ya sea, en este caso, were o weren't. Si vamos a afirmar o a negar. Y tenemos que colocar el verbo, que es camp, que es acampar, pero agregándole el ing al final. Y complementamos con lo que es en dónde se realizó esta acción y cuándo se realizó esta acción. Porque es nuestro adverbio temporal, ¿sale? Nuestro adverbio de tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, de esta parte, yo quiero que pases cuáles son los pronombres y cuáles son las formas que se tienen que ocupar. Por ejemplo, estas tablitas te van a ayudar mucho. Si tú quieres, pasa esto que tienes en esta diapositiva para saber la gramática que vamos a utilizar para hacer cualquier oración utilizando el gerundio en pasado. ¿Sale? Ya les dije que este es un tiempo compuesto. En este caso, vamos a trabajarlo porque es otra manera de escribir en pasado. ¿Sale? Vamos a ver entonces la siguiente actividad. Con esta explicación la puedes regresar y volver a escucharla para que te quede un poquito más claro. Ahora, la actividad que viene entonces ahora es traducir las oraciones a español y traducir las oraciones a inglés. ¿Sale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Son cuatro oraciones que tienes que escribir en español y cuatro oraciones que tienes que escribir en inglés. Acuérdate que la pasas en tu libreta en inglés y tu trabajo es escribirla en español. La pasas en español y tu trabajo ahora es escribirla en inglés. ¿Va? Entonces, estas serían las oraciones. They weren't playing soccer in the park the last Friday. Number two. She was traveling to Puebla yesterday morning. Number three. Juan and Pedro were fixing their car the last month. Number four. I wasn't reading my favorite book the last night. ¿Ok? Estas tienes que escribir en español. Y vamos a las que tienes que escribir en inglés. Tú no estabas escuchando música ayer en la noche. Número dos. Él no estaba cocinando chilaquiles el jueves pasado. Número tres. Ellos estaban viendo una película el fin de semana pasado. Y número cuatro. Ella estaba haciendo su tarea ayer en la mañana. ¿Ok? Acuérdate que como en la otra ocasión, ahorita estuvimos viendo lo que es la forma afirmativa y la forma negativa. La siguiente semana vamos a ver lo que es la manera interrogativa y la vamos a comparar con los otros ejercicios que vimos en la semana anterior. Acuérdate que ya hemos visto que solamente transformando lo que es el verbo, ¿sale? A la parte que es el verbo en pasado. Podemos llegar también a hacer las oraciones en pretérito. O en este caso también utilizando el auxiliar que es el did. Para transformar nuestras oraciones a pasado. ¿Va? Entonces, vamos a tratar de hacer la siguiente semana una recapitulación de estas dos maneras que hemos visto. Porque ya casi vamos a cerrar lo que es este último trimestre. Nada más nos falta ver lo que es el tiempo futuro. Y para eso le vamos a dedicar otras tres semanitas. Y con eso terminaríamos casi casi los contenidos para inglés. ¿Sale? Déjenme reconocerles que, pues, este contenido que están viendo ahorita de pasado y futuro es un contenido que se ve en tercero de secundaria. ¿Va? ¿Qué? ¿Cuál es la intención de esto? A mí me gusta adelantarlos muchas de las ocasiones para que estén preparados para otros grados escolares. Sobre todo en inglés, que es donde tienen a lo mejor mayor dificultad. ¿Sale? Yo tengo altas expectativas en ustedes. Entre más les exija a ustedes, entre más sé que pueden llegar a aprender, yo sé que ustedes me pueden dar más. Entonces, por eso es que estos contenidos los estoy sacando de un libro de tercero de secundaria. ¿Sale? Yo sé que ustedes están en primer año. Pero creo que podemos ir invirtiendo un poquito más de tiempo y avanzando más para que en los años siguientes se les facilite muy bien lo que es el inglés. ¿Va? Así que espero que tengan éxito en esa actividad. Si tienen alguna duda, me manda el mensaje. ¿Sale? Acuérdense, yo estoy ateniéndolos para cualquier duda que tengan. Entonces, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!